Buenas gente como están? Soy Andrew Bess y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les comparto un óptimo file de selecciones clásicas, los mejores jugadores leyendas que tienen 20 países. Conteniendo tanto a los jugadores leyendas que trae el juego por Might Look, o sea por defecto en modo online, como leyendas fielmente recreadas con el editor interno. Este trabajo es realizado por Ale84, pero antes de comenzar, recuerden todos apoyar este video con su like y suscripción en el canal para más contenido así. También leer el comentario fijado ya que dejo información interesante para todos los suscriptores. Bueno, antes de compartirles este nuevo off de selecciones clásicas, les recuerdo que ya había compartido un off de equipos clásicos, como Barcelona, Real Madrid, Ajax Clásico, etc. Entonces se lo dejo en la descripción para que lo chequen. Y ustedes deciden si instalan el off de selecciones clásicas que les traigo hoy, o el de equipos clásicos que les traje hace tiempo. No pueden tener los dos a la vez, ya que esto reemplaza a la Liga Paz, la Liga Asiática Ficticia. Para los que tienen instalado un off normal, seguramente tendrán en ese lugar a la J League, a la Liga Japonesa. Bueno, y ahora sí, hablando sobre el video de hoy, primero les explicaré el contenido, qué exactamente viene editado, cuáles son las selecciones que trae, luego de cómo se descarga y al final de cómo se instala, cómo lo podrán importar en su PES 2020. Primero recalcar lo del autor Ale 84, el autor principal del Optium Fail, ayudándose con ciertos aportes de otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, Junior Mantis extrajo las leyendas oficiales de Konami desde Might Look. Los uniformes, el pack de kits, fue realizado por Joao Felipe. Y ciertas caras de la leyenda son inspiradas por otros facemakers que lo habían hecho anteriormente, como Maquiavelo 40, Ciervos Clásicos, Faces by Laucha, This is Thursdays Gaming, Lucio Marden y Ailey Herdari 25-20, etc. Ahora sí, vamos con el contenido. Contiene un total de 20 selecciones, entre las que están Alemania Clásica, con jugadores como Matthaus, Kahn, Balak, etc. Argentina Clásica, con Maradona, Batistuta, Riquelme, etc. Brasil Clásico, con Ronaldinho, Ariano, Kaká, España Clásico, con Iniesta, Casillas, Xavi, Francia, con Vieira, Henry, Zidane, Holanda, con Gullit, Clive, Robben, etc. Inglaterra Clásica, con Beckham, Gerard, Rooney, Italia Clásica, con Maldini, Totti, Pirlo, Portugal Clásica, con Figo, Deco, Ronaldo, una versión más joven, República Checa Clásica, con Paul, Nedved, Sech, Rosicky, Dinamarca Clásica, con Schmeichel, Lauro, Trondeli, Colombia, con Valderrama, Higuita, Esprilla, México Clásico, con Márquez, Guardado, Blanco, Uruguay, con Recova, Lugano, Forlán, Bulgaria, con Berbatov, Stoicot, Petrov, Rumanía, con Hagi, Chibu, Suecia, con Ljungberg, Larson, Ibrahimovic, Camerún, con Samuel Eto'o, Jeremy, Kameni, Nigeria, con Canu, Ococha, Martins, Chile, que es el último, con Zamorano, Salas, Suazo, etc. Ya les dije, todas las selecciones con ciertos jugadores importantes, dos o tres. Aparte de eso, obviamente, estas 20 selecciones clásicas contienen las caras reales de las leyendas de Konami de P2020, en las que estaban en Might Look. Stats originales de cada juego, o sea, en su mejor época tienen los stats fielmente retreados. Igual que los movimientos, para que tenga un ID Player muy parecido al original, habilidades físicas, etc. Uniformes clásicos para cada equipo, son los uniformes clásicos, no los actuales. Ahora sí, vamos con la descarga, pinchan el link que les estaré dejando acá abajo en la descripción, el cual los redirigirá a Media Fair. Lo descargan y lo extraen con la contraseña que les estaré dejando acá abajo en la descripción. Tiene contraseña. La copian igualita como está, tal como ven de fondo. Buscan, dentro de lo que se extrajo, la carpeta llamada WebPES. WebPES en mayúscula. Y copian esa carpeta WebPES a la raíz de su USB, de su pendrive, tal como ven de fondo. Eso es todo en la computadora. Ahora nos vamos al PES en el modo de Editor. Nos dirigimos a la sección de Importar. Vamos a Importar Equipos. Seleccionamos USB. Elegimos todos los equipos presionando Cuadrado. Opciones detalladas. Y visteamos la casilla que dice Aplicar Datos de Jugadores y Plantillas. Esto es muy importante porque si no, no se les aplicará ninguna edición. Ya que se han editado todos los jugadores. Entonces deben aplicar datos de jugadores y plantillas. Listo. Le dan OK y ya estarían importados. Antes de salir del modo Editar, fíjense que en Estructura de Campeonatos, Tamaño del Sorteo, tengan 20 equipos en esta Liga Clásica. 20. Último paso es desactivar la actualización en vivo cuando estén jugando en la pestaña de Partido Normal. Cuando ustedes vayan a jugar un partido normal, presionen el botón de R3 y ahí les va a salir la opción de desactivar la actualización en vivo. Allí les va a cargar el Option File. Si no hacen este paso en un partido normal, no van a jugar con los jugadores reales, con los jugadores que se les ha editado. Entonces siempre deben desactivar la actualización en vivo en un partido normal. Les recomiendo para licenciar todo su PES 2020 que instalen el Option File que he realizado recopilando lo mejor de la edición existente. Me refiero a mi Option File Definitivo V3 que se lo dejo aquí abajo en la descripción también arriba. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les expliqué paso por paso cómo deben instalarlo, descargarlo. Muchísimas gracias al editor Ale84. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. No se olviden también suscribirse a mi canal secundario, Andrew PES Live. Allá es donde subo los Option File, el Option File Definitivo V3 y futuras versiones. También subo noticias de PES 2020 que no subo aquí en este que es el canal principal. Así que si desean estar al tanto de todo deben estar suscritos en ambos canales. Checar el comentario fijado por la info que hay para los suscriptores. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!